¡Amen! 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 Sí, porque en mi cumple, mi padre, pues lo que hizo fue, intentaba apuntarme, pero no podía. Y al final, justo cuando íbamos a cortar la tarta, pues entonces, antes, me dio una carta y ponía que iba a ir al campus del Real Madrid y, pues, genial. ¡Amen!